Bienvenidos a mi mundo de fútbol, en nuestro canal Alexis Futbol TV, te traeré lo mejor del deporte. Aquí encontrarás análisis, estadísticas y noticias y opiniones sobre fútbol que nos apasiona. Únete a nuestra comunidad y ahora sí comencemos. El día de hoy vamos a hablar del partido que se juega Alianza Lima de visita ante Deportivo Garcilaso sábado 24 de octubre, a partir de las 6 de la tarde por la fecha 16 del torneo Closura de la Liga 1 de Apuesto 2024. El encuentro se dará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Bella de Cusco, recinto ubicado en la ciudad de Cusco y que tiene capacidad para 42.056 espectadores. Un gran dato, el entrenador Mariano Soso reveló que la ausencia de Matías Zucar sintió una molestia y por eso no estará, eso dijo. Paolo Guerrero espera ganar en Cusco. Este equipo está muy bien preparado para asumir los retos de manera positiva, declaró en rueda de prensa. El equipo de Mariano Soso superó a un difíciles por Juan Cayo por 2-1 en Matuta. Actualmente tiene 33 puntos en la tabla general del primer puesto compartido con Universitario, producto de 10 victorias, 3 igualadas y 2 derrotas en total. Han convertido 22 goles a favor y ha recibido 8 en su portería. Mientras Garcilaso solo pudo empatar 2-2 con Atlético Grau en su llana. Y está con 22 puntos en la tabla general, producto de 7 triunfos, 1 empate y 7 derrotas en total. Últimos partidos entre ambos equipos. Alianza de local le ganó 3-2 el 19 de mayo del 2024. Luego Garcilaso jugando de local perdió 1-0 ante Alianza Lima el 29 de octubre del 2023. Y por último Alianza le ganó por un 3-2 jugando de local el 10 de junio del 2023. Sus últimos partidos de Garcilaso viene de empatar 2-2 ante Atlético Grau. Luego ganó a Carlos Manucci por 1-0 jugando de local. Luego perdió ante Los Chancas por 1-0 jugando de visita. Luego ganó a Cienciano del Cusco por la mínima diferencia de 1-0. Luego perdió ante Sporting Cristal jugando de visita por 1-0. Últimos resultados de Alianza Lima viene de ganar 2-1 a Sport Huancayo. Luego ganó en Cajamarca a UTC por 1-0 jugando de visita. Luego empató jugando de local contra Melgar 1-1. Luego le ganó a Sport Boys por 3-0 en el Estadio Nacional jugando de visita. Y por último perdió ante Atlético Grau por 1-0 jugando de visita. Hasta luego futboleros. Gracias por acompañarme en este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Cuídense.